El manga número 138 lleva por nombre la estatua de la pistola y comienza en Estados Unidos Donde ciudadanos se encuentran señalando hacia arriba ¿Acaso esto es una yo-yo referencia o es una referencia al poderosísimo jefe tribal? Señalan hacia la estatua de la libertad la cual cae y se desmorona Cientos, miles señalan al cielo Y mucha razón tiene para hacerlo porque de la estatua de la libertad emerge un demonio Joder, es que vean esa madre, llamen a Dios Es como les dije en el capítulo pasado que teoricé que saldría un demonio de esta Me alegro cuando pego una teoría de miles que lanzo Vean el diseño del demonio, es impresionante, es exquisito Me encanta el arte de Fujimoto Eso sí, ahora toca preguntar ¿Qué demonio será? ¿Este demonio podría ser una de las partes del demonio pistola que quedaban? ¿O puede ser que Yoru transformó a la estatua de la libertad en un demonio? ¿Qué crees que sea? ¿La estatua demonio o parte del demonio pistola? Déjamelo en la caja de comentarios ¿El demonio al cual son ideas mías o desde este ángulo parece Jesucristo? Esos cuernos o cresta parece una corona con espinas, ¿verdad? Recuerden que Estados Unidos una de las bases es Dios y Patria Un país muy católico El demonio siguiendo la orden de Yoru está a punto de cometer un crimen de odio hacia nuestro criado Pochita Apunta a su objetivo Con Yoru haciendo lo que me temía Replicar un ataque parecido al que hizo el demonio pistola que dejó a Aki Warfano Dios mío, por favor Yoru prepara, apunta y dispara Dando la orden con el bang Ya veo a Pochita siendo totalmente vancienciado Vamos a terminar los fans de Chaseman traumatizados con la palabra bang El disparo viaja a una velocidad impresionante Me imagino que a la velocidad de la luz Desde Estados Unidos hacia Japón con una potencia increíble Y ya verán por qué Un dedo vuela por los aires Mientras el ataque del demonio se dirige hacia Pochita por la espalda Quien no se lo espera para nada Te aplicaron Pochita a la del barrio de Latam Que sales a comprar algo y terminas con un disparo por la espalda El ataque va destruyendo todo a su paso Arrasando casas, edificios Y con ello, obviamente, arrebatando la vida de miles de inocentes Cuántas muertes habrá causado Yoru Teniendo en cuenta que esa madre iba desde New York hasta Tokio Sacrificando vidas de inocentes en el camino De golpe Asa se volvió Itadori El demonio dentro de ella acaba de hacer algo mil veces peor que un Shibuya Tanto Asa como Yoru quedan asombradas Vean ese rostro Ni ella misma se cree el poder y la potencia que tuvo el ataque Me alegro que Fuji haya mantenido el nivel de dibujo también para este capítulo Esperemos que los próximos siga así Y no, no es para menos que ambas hayan estado tan sorprendidas Viendo el cráter y destrucción que generó su ataque Le hicieron un Toji a la ciudad Ya veo a los fandom discutiendo los niveles de poder de cada obra ¿Y quién se papea a quién? O sea, vean ese agujero Es como el de la chica que te dijo que era su primera vez Asa se encuentra totalmente impactada Se pregunta cómo Cómo es que ha podido olvidar algo tan simple e importante Y sí Ya que ese algo es que Yoru es una demonio Wow Asa, al fin te diste cuenta Todo esto mientras Yoru se deleita excitada y emocionada por su propio poder De verdad que quiero ver cómo afronta esto Asa Si la afectará psicológicamente Si sentirá culpa por lo ocurrido por ayudar a Yoru O si le quitarán importancia más adelante como si nada hubiese pasado Como si no hubieran muerto miles de personas por su culpa Pobre Asa Era tan asocial Tenía tan pocos amigos Y el hecho de que estar compartiendo tanto tiempo el cuerpo con Yoru Ya veía a Yoru Y ya el hecho de que Yoru no había hecho nada malo Hasta los momentos Terminó humanizando a Yoru Y olvidando que es un demonio Y no un simple demonio cualquiera Sino el demonio de la guerra Dios mío Cielo despejado Totalmente en calma Pero a la vez Escombros y edificios cayendo En el medio del desastre En el medio de todo Un Pochita prácticamente casi destruido por completo Pochita La moto ¿Cómo quedó la moto? Maldita sea Drones ¿Cómo quedó la moto? Cuando vi a Pochita en ese estado pensé Esta vaina es seria Mi pregunta es ¿Con ese nivel de destrucción en el cuerpo de Pochita Se habrán liberado los demonios que había dentro de él? Porque no veo un abdomen intacto en Pochita ¿Ustedes creen que se habrán liberado los demonios? ¿O seguirán dentro de Pochita? ¿Qué opinan? Y de verdad Pobre Pochita Lo agarraron los Zetas Vean cómo masacraron a mi muchacho Le aplicaron un corte que parte el mundo Sorry Es que no puedo dejar de tener recuerdos de Vietnam con este panel Y recordar al pobre Goyo Y de la nada Sorprendiéndome a mi A propios y extraños Aparece el demonio de la Zenitura Es decir Vejez Para brindarle primeros auxilios demoníacos a Pochita Brindándole de su propia sangre Y diciéndole que Le permita que lo ayude ¿Ustedes creen que Pochita De verdad a este punto está nerfeado? Pregunto ¿Creen que es lógico que haya quedado tan dañado después de ese ataque? Se supone que gracias a la iglesia Chaseman Hay gente que le teme a Pochita ahora mismo ¿No? Debería ser más fuerte que cuando luchó contra Contra Makima O sea Vejez Vejez es el compa que ayuda a su otro compa después de las pedas Vejez es el héroe del día Vejez observando a Pochita le pide que lo consuma Que primero comience con sus piernas Luego con sus brazos Siguiendo la mitad inferior de su cuerpo Para proceder con su torso y las entrañas Y por último Para terminar Debore su cabeza Lo suponía Gente yo no sabía que aquí antojaban Yo venía a leer un manga y no a que me antojen Ahora Vejez extiende su brazo y le explica a Pochita Que seguridad pública irán sacrificando niños A medida que Pochita lo vaya devorando Tal y como lo pactaron Le pregunta si no le resulta eso poético Y le dice que seguro él lo comprende A lo que éste se está refiriendo Aquí pregunto ¿Habrá doble sentido en sus palabras? ¿Habrá doble intenciones a lo que está diciendo Vejez a Pochita? ¿Será que dentro de lo que cabe Vejez no es tan malo como parece Y quiere ayudar o castigar a la humanidad? Y así Vejez le pide a Pochita que vamos Adelante Que lo devore Todo esto mientras ve lo que sucede en ambos lugares Al mismo tiempo A través de los espejos ¿Saben qué es lo triste? Vean la sonrisa de esos niños Estarán confiados ya que están con el gobierno Pensarán que están a salvo O sea, vean eso Dios mío Que hay un bebé pequeño con ellos No hermano Esto es demasiado esencia Demasiado sane Las jóvenes vidas y la signitud se desvanecen Lo peor es que lejos de la realidad Esto no estará Los políticos son capaces de sacrificar El futuro de los niños Y de sus ciudadanos Para mantenerse ellos mismos En el lugar donde están Mantener el poder Ya va, ya va mi pana No te veas todavía Que te tengo tremenda teoría Que sé que te va a interesar Y sé que te va a gustar Te lo prometo ¿No les parece extraño Que justo cuando Pochita está en esa condición Vejez se aparece Y tiene todo listo Tiene los niños listos para el ritual? Pregunto ¿No será que todo esto Ya seguridad pública Sabría que sucedería? Sabían que pasaría exactamente Todos estos acontecimientos Recuerden que seguridad pública Tiene acceso a realizar pactos ¿Con quién? Con el demonio del futuro Capaz hicieron un pacto con este Para que les mostrara el futuro Y así tener el mejor mapa El mejor curso de acción Para lograr su objetivo Desde lo de Nayuta Para que Denny rompiera su pacto con Pochita Hasta lograr que Yoru se haga Lo suficientemente poderosa Para empujar a Pochita A ese estado en el cual se encuentra actualmente Y este así termine Aceptando devorar a Vejez Es que voy aún más lejos Si al ver al futuro Le encargaron a Yochida Que le cortara un brazo a Yoru Y por eso solo le cortó uno Y no acabó con ella Y por eso este lo hizo A sabienda que ella perdería El otro brazo Peleando contra Chaseman Obligándola así A utilizar a sus hijos El demonio pistola Y el demonio tanque Y que detrás de todo esto Se encuentra nada más Y nada menos Que la mente maestra de Ki ¿Qué les parece mi teoría? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Déjenmelo en la caja de comentarios De verdad Dígame Tu teoría es una caca O tu teoría es God En serio Dígame No me pongo molesto Esto es lo divertido De estos videos La semana próxima Si hay manga gente Repito Si hay capítulo Enhorabuena Buenísimo Porque el manga está muy bueno Este capítulo estuvo Repito Muy muy bueno Esperemos siga así Déjame tu teoría En la caja de comentarios Regálame un like Suscríbete Que cada semana Les traigo videos Y mejoraré la edición Cada vez que los traiga Ayuda a este pobre canal A llegar a los mil suscriptores Te ha hablado Rob Y me despido con Bang eny de la caja Adiós Impresores Gracias.